Con banderas, pancartas, bubucelas y otros objetos, decenas de personas se concentraron en la Plaza Grande para respaldar al presidente Daniel Novoa. Y así sea que nos salude, pues nosotros nos sentimos satisfechos del trabajo que va a realizar este año. Si se da cuenta la mayoría de los que estamos aquí somos jóvenes y es por eso que apostamos y apostamos por la juventud, porque él cree en la juventud. Llegaron de todas las provincias del país. Pese a estar horas viajando, decidieron acompañar al presidente Novoa desde su ingreso a la iglesia de la Catedral a las 8 de la mañana. Pese al sol, esperaron su posesión en el legislativo y lo recibieron a su ingreso al Palacio de Carondelet así. Fue una verdadera celebración, pues hay quienes acudieron en grupos. Por ejemplo, desde Pujilí, provincia de Cotopaxi, vinieron con su banda propia y danzantes. Incluso hay quienes trajeron su imagen en cartón. Lo importante era celebrar juntos. Todos unánimes en su mensaje al mandatario que desde este jueves inician sus 18 meses de gobierno. Pues desearle el mejor de los éxitos, que Dios derrame mucha sabiduría para él. Que siga con el proyecto de seguridad y la salud, que es lo que más necesitamos ahora aquí en el país. Joven Daniel, usted tiene que sacar adelante al Ecuador. Olga Velasco, Noticias 7.